Muchísimas gracias por el seguimiento, la verdad que estoy contento por estar acá y pienso que estoy llegando en un buen momento porque venía haciendo la cosa bien con el Club Interpetrolero y creo que por eso estoy acá. No, no, bueno, todo partía de que yo en mi contrato había una cláusula de la rescisión y bueno, el Club Oliva estaba interesado en mí, así que bueno, se me dio la oportunidad de poder estar acá y bueno, estoy muy feliz. Sí, bueno, para eso vengo a aportar, a trabajar con mucha humildad, a tratar de hacer la cosa bien y bueno, ayudar al Club con mi granito de arena. ¿Hay copas de por medio? Sí, no hay copas de por medio, pero bueno, lastimosamente lo que me informaron no puedo jugarla porque bueno, jugué con Oriente, así que bueno, será una lástima. Bueno, el tiempo de vinculación es durante tres años, bueno, mi aspiración es bueno, conseguir cosas importantes como el Club siempre los aspiran, es bueno, jugar torneos internacionales y bueno, de dejar todo de mí. Sí, bueno, sin duda no, el Bolívar es el club más grande de Bolivia, así que bueno, motiva mucho venir acá y estoy con mucha ilusión. Sí, claro, no, bueno, hay muy buenos jugadores donde te permite que juegues con más tranquilidad y bueno, y bueno, hay mucho talento de por medio. Oscar, ¿le llegas directo entrenar, revisión médica, qué tienen planificado? Bueno, no, no han dicho nada aún, si llevo directo entrenar o creo que va a ser la revisión médica, bueno, ahora me van a decir el transcurso de la ida a la ciudad, ¿no? ¿Qué opinas de La Paz y la altura que siempre es un problemita para los que vienen del Oriente? No, no, La Paz es una ciudad muy linda, ¿no? Bueno, estoy contento, como te digo, de estar aquí y bueno, no creo que llegue a afectarme mucho, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.